Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que volvemos a los orígenes, volvemos a los tops y nos vamos a sacar el top 10 de las mejores skins de 2021 para este top he decidido no coger solamente skins legendarias y demás sino que nos vamos a amasar en el éxito que hayan tenido tanto en el momento en el que salieron como aceptación y compras por parte de la comunidad como digo sin importar si han costado más o si han costado menos y hablamos de este 2021 así que espero que os guste el vídeo si es así dadle un buen like, compartidlo con todo el mundo, suscríbete si aún no lo estás y empezamos y la primera que vamos a tener amigos sin lugar a dudas es una de las que a mí personalmente más me gusta y hablamos de la de Shanghai Jin que esta skin fue de las primeras que tuvimos en este año 2021 y que la verdad pegó muy pero que muy fuerte y es que hablamos de un campeón Jin que tiene muy pero que muy buenas skins no ha sido esta la única skin que he recibido este año sino que también hemos tenido, como ya sabéis, la de los campeones de los mundiales y la verdad es que hay que decir que esta es espectacular espero que os guste también muchísimo quiero que me comentéis también cuáles son vuestras favoritas de este año 2021 así que aquí tendríamos la de pergaminos de Shanghai Jin en el puesto número 9 tenemos la de abejita Yumi la verdad es que una de las revelaciones, como digo, a principios de la temporada ya que al principio de la temporada pudimos ver que las skins que Riot Games sacaba no eran del todo buenas que si veo que hay muchísimo cariño en este vídeo y demás también por supuesto traeremos el top 10 de las peores skins pues bien, la verdad es que la de Yumi o Biyumi la verdad es que fue un éxito rotundo una skin muy esperada por todos los amantes y mains de esta campeona que la verdad es que fue totalmente un éxito skin que inclusive ha aparecido en el competitivo que como ya sabéis el competitivo en muchísimas ocasiones es bastante peculiar con el tema de las skins Academy, nada más y nada menos que para Yone un campeón que, ojito, desde que llegó el año pasado a la grieta del invocador la verdad es que viene petándolo bastante fuerte no solamente en cuanto a popularidad sino también en cuanto a temas de sus skins y es que la verdad es que todas están siendo un éxito rotundo y esta skin sobre todo destacó muchísimo en el momento en el que salió por lo increíble que se veía su esplazar la verdad es que también una skin que significó muchísimo ya que fue la primera skin lanzada fuera de la skin base y la skin con la que salió este propio campeón y la verdad es que fue un auténtico espectáculo todas las skins que tuvimos en esta ocasión de Battle Academy ¡Ojito! Aquí tendríamos en el top 7 volvemos a una de carry y en esta ocasión nos tenemos que ir de nuevo a la vuelta de este año sí Battle Academy y aquí tendríamos en esta ocasión la skin de Caitlyn una skin que la verdad es que como veis salió también siendo para en esta ocasión a de carry y como ya sabéis tuvo esa rivalidad con la de Ezreal que salió en años anteriores la verdad es que no se queda absolutamente nada atrás esta skin que la verdad es que fue un éxito a pesar de que Caitlyn ahora sí cuando ha salido Arkane y este final de año pues la verdad es que podemos decir que no ha sido precisamente uno de los mejores años para esta tiradora pero la verdad es que la skin le dio un empuje bastante interesante en lo que traerla un poquito ya que se empezó a jugar bastante cuando salió esta skin cabe destacar de esta skin como no el hecho de su ultimate que la verdad es que es una pasada el efecto visual que Riot Games le quiso aplicar a pesar de que es una skin pues que cuesta bastante pasta pero como digo que es una skin que queda fenomenal en esta campeona que a pesar de haber recibido un reward visual como ya sabéis a este tipo de skins no les afectó así que aquí tendríamos en este puesto número 7 la buena skin de Caitlyn Battle Academy en el puesto número 6 nos vamos con la verdad una de las grandes sorpresas de este año 2021 y es que nos vamos con la temática de Onda Espacial Space Grove y nos vamos a ir en concreto con la skin de Blitzcrank una skin que a pesar de ser también un campeón que ha recibido más skin este año aparte de esta de Space Grove también hemos tenido que ha sido el campeón victorioso de 2021 pero la verdad es que esta skin enamoró enamoró no solamente por la alegría que transmite la skin sino por infinidad de gestos que tiene el hecho de que esos gatitos sean los que manejan este Blitzcrank y como no como no todo el buen rollo que transmite esta skin también hay que comentar una cosita de esta skin y es que es un poquito pay to win ya que el brazo la forma final que llega pues la verdad es que suele confundir bastante al enemigo con lo cual podríamos decir que nos ayuda un poquito a distraer al enemigo ya que puede pensarse que el hook el brazo no llega y realmente tendríamos que sí que acabaría llegando así que la verdad es que tenemos una skin que es totalmente una pasada así que aquí tendríamos esta buena skin de Blitzcrank Onda Espacial llegamos al top 5 y como no una de las pocas luces que ha habido en este evento de los centinelas y hablamos de una skin que la verdad es que fue un espectáculo y todo el mundo flipó cuando empezó a filtrarse y hablamos de la skin de Miss Fortune arruinada una auténtica pasada la verdad es que destaca muchísimo la piratilla una de las temáticas como decimos que ha pasado con más pena que gloria esta temporada en la grieta del invocador pero la verdad es que es de lo poco salvable que tenemos de este evento de los centinelas la verdad es que es una skin muy bonita con unos efectos visuales que son una pasada y la verdad es que el relanzamiento de la skin junto con la coincidencia que tuvimos de que Miss Fortune estaba top en el meta la verdad es que fue una auténtica pasada para el éxito de esta skin en este año 2021 la verdad es que como decimos es un auténtico espectáculo así que aquí tendríamos en el puesto número 5 a la buena de Miss Fortune arruinada en el puesto número 4 tenemos la última incorporación a League of Legends con el último parche de este año 2021 y es que tendríamos a Devonair Zed o Galante Zed como preferáis llamarlo la verdad es que tenemos una de las pocas cosas salvables que hemos tenido en este evento de Devonair que la verdad es que ha empezado bastante regular pero la verdad es que la skin merece mucho la pena inspirada en la máscara verde como decimos es el retorno de esta temática de skin que llega con un formato muy diferente ya que viene con esa temática Devonair reworkada a la Devonair 2.0 la verdad es que fue una temática que llamó muchísimo la atención todo el mundo tenía muchísimas ganas de que saliese pero la verdad no ha acabado de llamar la atención del todo del resto de jugadores de League of Legends así que la verdad es que tendríamos como una de las salvables aunque es cierto que tiene bastantes cositas o similitudes con otras skins del propio campeón pero aquí tendríamos en este puesto número 4 la skin de Devonair C llegamos al podio llegamos al top 3 de las mejores skins de 2021 y no podía faltar una que la verdad es que fue una auténtica revolución y desde la que debimos su teaser la verdad es que ya todo el mundo estaba esperando y que sabíamos que iba a ser una de las mejores skins de este 2021 y hablamos de la skin de Mordekaiser Proyecto una skin que fue espectacular tanto su lanzamiento como el resto de cosas que hemos ido teniendo a lo largo de este año desde que fue retornada de nuevo la temática de Proyecto una temática que ha venido bastante fuerte pero encabezada por este campeón la verdad es que seguimos con la continuación de un éxito abrumador de Mordekaiser de Mordekaiser tras su reward que ya vimos que la verdad es que fue también precisamente un exitazo rotundo pues tenemos la continuación con la primera bueno con la segunda skin porque salió primero la de estrella oscura pero aquí tendríamos la continuación del legado de skins para este campeón que como decimos fue un auténtico éxito no solamente por su habilidades que tenemos unas VFX espectaculares destacando como no esa ultimate que te transporta a esa ciudad de proyecto que la verdad es que es un espectáculo por la alta variedad también que tiene de cromas y todo lo que tiene tanto de la voz como por ejemplo la frase que incluyeron de en el habla española aquí tenemos la frase de Manute que la verdad es que fue también un éxito y como por así decirlo apertura de camino para ver si Riot Games decide en un futuro seguir con eso escuchando a la comunidad para seguir mejorando muchísimo sus skins así que aquí la tendríamos en este puesto número 3 la buena skin de Mordekaiser proyecto nos iríamos ahora en el puesto número 2 y no podríamos decir que realmente es solamente una de sus skins y por eso hemos decidido incluir las dos y hablamos de las skins de Dragonmancer Yasuo la verdad es que tenemos una auténtica pasada de skins han sido muy bonitas todas las Dragonmancer de este año pero la de Yasuo se ha llevado la palma de hecho ha recibido dos skins si amigos dos ya de hecho ya lo sabéis pues bien las dos se han aupado de hecho hay que comentar también un poquito que las skins de esta ocasión de Dragonmancer Master G pues son un poquito pay to win pero la verdad es que éxito rotundo de estas dos skins para el bueno de Yasuo que se colocaría en este puesto número 2 de este año 2021 la verdad es que como decimos una auténtica pasada estas skins de Yasuo Dragonmancer y para terminar hablando del otro hermano como hemos dicho antes Joné vino pisando muy pero que muy fuerte desde el lanzamiento de su año anterior y tendríamos la skin top número 1 de este año 2021 la skin de Joné del Amanecer una auténtica pasada de skin que combina los dos elementos que tuvimos en ese evento tanto los del Amanecer como los del Anochecer aquí tenemos su espada una de cada color con unos efectos visuales espectaculares acompañados de un Splashar que es una auténtica pasada pero sobre todo destaca ese modelaje que tiene este campeón y en concreto los efectos visuales que puede ofrecernos esta auténtica pasada que es su Ultimate así que aquí tendríamos este top 10 de las mejores skins de este año 2021 que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo por supuesto comentadme cuáles son vuestras skins o vuestras mejores skins de este año 2021 y cuáles habéis comprado así que sin más espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo adiós